Los misterios en la Antártida parecen no tener fin. Hace apenas un par de días, la Antártida proporcionó a investigadores rusos una espectacular escena. Un encuentro con uno de los meteoritos más grandes recabados en la zona, con un peso de 7.6 kilogramos y una antigüedad de al menos 4.500 millones de años. Fue a través del video anterior que compartí la semana pasada que muchos de ustedes me pedían una segunda parte acerca de grandes misterios de la Antártida. Es por eso que el día de hoy tomaré en cuenta sus opiniones y daremos seguimiento al caso de la Antártida y sus grandes misterios. Serás testigo de grabaciones aéreas de la Antártida que han sido filtradas, así es que prepárate y ponte cómodo, pues lo que se viene, lo que se viene seguramente te inquietará. Las imágenes que observas en pantalla se trata del documento en video que ha sido filtrado y que evidencia grandes zonas de la Antártida más allá del famoso muro de Ross. Esa colosal barrera en la que actualmente diversos científicos y aficionados sospechan que se esconde un nuevo mundo, una ciudad desconocida quizá, o grandes misterios tecnológicos aún no revelados. La altura de este muro alcanza hasta los 50 metros y tiene un área aproximada de 487 mil kilómetros cuadrados. Además, la ubicación y dimensión de la misma han hecho que poco se sepa de este lugar, lo cual dio pie a la creencia de que, al cruzarlo, se podría encontrar un mundo inexplorado. Estas imágenes lamentablemente refieren poca calidad, debido a que fueron grabadas en los años 80´s y obtenidas durante una expedición a la Antártida a bordo de un helicóptero, mostrando zonas nunca antes vistas por la mayoría, sobre todo esas zonas que están más allá del nombrado y famoso muro de Ross. Y es que durante unos segundos de grabación, podemos observar grandes zonas de tierra en la que se sospecha pudiera contener vida prehistórica. Pero no solo eso, si prestamos atención a las escenas, podemos notar incluso la presencia de lagos, con lo que de la misma manera las sospechas es de que pudiera existir vida marina. Hay quienes incluso se atreven a mencionar que actualmente una civilización desconocida pudiera estar habitando en toda esta zona. Como dato curioso, no se supo más de los exploradores que pudieron documentar todas estas escenas. Simplemente desaparecieron, o quizá y como muchos lo sospechan, los desaparecieron. las escenas de la escena de territorio son los dos, pero no se supo más que las escenas Owens, los desaparecieron. Los delante observas son los dos cerraditos son los primeros y los dos. Los dos matalos son los dos. Los delante son los dos. Los misterios detrás del muro de Ross son interminables. Se habla incluso de relatos griegos que afirman la existencia de mundos separados por muros enormes de hielo. Historiadores incluso sospechan que en efecto pudiera haber algún continente oculto tras aquel misterioso muro. Un continente que resguarde quizás seres avanzados tecnológicamente. Los nombrados seres extraterrestres, cuya palabra tendría un nuevo sentido. Extra, añadido, y terrestre, tierra. Seres de las tierras añadidas a la tierra. Diversas hipótesis con base a esto manifiestan un nuevo mapa terrestre en el que pueden observarse varios niveles, cada uno separado por un enorme muro de hielo con su respectiva rotación lunar y solar. Se habla además de que el final del campo terrestre en esta zona del planeta pudiera converger en un enorme hueco en donde se encontraría un nuevo mundo intraterrestre. Todas estas hipótesis son lanzadas, sobre todo debido a que actualmente cualquier imagen que pudiera detectarse vía satélite en toda esta zona está completamente prohibida. Seguramente algo se esconde en este lugar que no deberíamos ver. Recordemos el caso del almirante Richard Evelyn Bird, quien dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Algunos autores sostienen que nos dejó anotaciones luego de su expedición a la Antártida que daban cuenta de la existencia de agujeros en los polos de la Tierra, de temperaturas elevadas en medio de zonas gélidas y de una enorme vida silvestre en el interior del planeta. Existe un diario de viaje en donde este almirante habría documentado la existencia de un mundo paralelo. Bird había escrito un diario secreto en el que narraba experiencias extraordinarias durante una expedición a la Antártida justo en aquel enorme muro de Ross. Experiencias que involucran desde seres de otros mundos hasta animales prehistóricos. En aquel diario puede leerse que el almirante se habría encontrado con un alienígeno humanoide que justo le advirtió de que la humanidad debería elegir el camino de la paz y apartarse de las guerras. Del mismo modo puede leerse en estas notas que pudo contemplar tierra sin hielo, con vegetación y formas de vida animal. Además, una breve reseña periodística del vuelo sostuvo que un miembro de la tripulación del almirante había observado un monstruoso animal de color verdoso que se movía a través de los matorrales. Baird describe en su diario que en el interior de la tierra existen lagos, ríos, vegetación y vida animal y entre otras cosas que la temperatura es de unos 20 grados. Que su avión fue saludado y escoltado por platillos voladores que lo condujeron a su vez a la presencia de seres que gobernaban un reino subterráneo. ¿Será acaso que aquel diario del almirante Baird describe efectivamente la realidad? ¿Crees acaso que la Antártida resguarde quizá vida alienígena, tecnología avanzada o incluso un nuevo mundo para nosotros aún desconocido? Por favor, coméntalo. De igual forma y si te gustaría disfrutar de una tercera entrega, házmelo saber a través de tu like en el video y un comentario, estaré leyéndolos. No te olvides seguirme a través de mi Facebook e Instagram arroba el mundo de cabeza. Abajo en la descripción de este video les dejaré enlaces directos. Recuerda, soy DKB. Nos escuchamos muy pronto.